Si tú dices que vas a ir, vas a ver cómo este pendejo va a ir. Yo le dico a mi comando y yo soy por comando, ¿no? Dice mi compadre, dice el papá de mis hijos, bueno, está bien, te voy a acompañar aquí. O sea, me están haciendo el favor del hijo de su puta madre, ¿no? Y entonces ya, vamos a las juntas de preparación. Llegamos al grupo. El grupo Tulliohualco es un grupo grande, ¿no? Es una casa, es una cabrón grande. Bueno, entonces cuando nosotros llegamos, yo no me percatro nunca que acababa de entrar alcohólicos anónimos. Antes no, estaba prohibidísimo tener una lonita, tener un logotipo. O sea, estaba prohibidísimo que se oyeras a conocer que aquí había un grupo. O sea, todo tenía que ser bajo el pinche anónimo. Entonces afuera no había absolutamente nada. Entramos y al fondo había una pared blanca donde estaba el logotipo de alcohólicos anónimos, donde decía grupo de amor y servicio, corto y quinto paso, grupo Tulliohualco, ¿no? ¿Nunca lo vi? Yo nunca lo vi. De hecho, me sentaron junto a la pinche pared. Me hicieron la entrevista, porque no sé si ustedes sigan haciendo entrevista, pero antes se hacía entrevista. ¿Quién te trajo? ¿Por qué te trajo? ¿Y a qué viniste? Y sus pinche chismosos culeros, ¿no? Como si fuera esa verdad. Pero bueno. Entonces me entrevista a pinche pared y me dice, ¿A qué vienes? Pues yo vengo a que dejes de beber esta chingadera, ¿no? Y entonces se ríe el pandido, ¿no? Y me dice, pero tú tienes problemas con el alcohol. Yo no tengo problemas con... Ya ven que esas son las putas borrachas, ¿no? O sea, dicen que ya no son penas, ¿no? Pero el otro ya es borracho. Y entonces me dice, ¿tú tienes problemas con el alcohol? Y dije, no. Bueno, problemas con la droga porque en ese entonces empezaba así como que a llegar gente que se empezaba a drogar. Y le dije, así como que yo no le penteaba. Si le estoy diciendo que no soy borracho, le dije que hasta drogadicta soy. Y le dije, no, tampoco soy drogadicta, ¿no? Y me dice, bueno, entonces, ¿a qué vienes? Oye, tú puta madre. Vengo a que este culero deje de beber, nada más. A mí me dijo mi mamá que aquí ustedes me van a ayudar a que este güey deje de beber, nada más por eso vine. Y me dice, bueno, pasen. Ya nos pasamos al azar. Y dentro de la sala, pues estaba el coordinador, se llamaba Carlos. Se llama Carlos, no sé si todavía le dijo, porque hace poquito fui a compartir un poco. Llegó algo de la gente que me vio nacer. Ya la mayoría de ellos se los cargó la chingada. Cuando yo llegué, estaban viejitos, puta, ya hace unos 20 años, pues estaban más ancianos, los dos culeros, y ya se los cargó la venta, ¿no? Entonces, este, no sé si todavía le dijo el patrino. Se llamaba Carlos, un patrino, chaparrito, fredito, vejito, la madre, ¿no? Así como los dos en un de igual, ¿cuántos recibiremos, no? Y los reputados estaban así como igualitos, estaba así como el pinche mismo monte para todos. Pero a mí lo que me sorprendió, fue que a la hora que estaba ahí desglosando, porque a mí me desglosaron las juntas con el puñeto de tres chapas a sociedades médicas, cuando él estaba leyendo, te lo explicaba, lo compaginaba con su historia, ¿no? Y a mí eso me hizo sorprendente. O sea, yo nunca me puse a ver si a mí me quedaban los chalecos. ¿Sabes qué? Cuando estás sentado, pues obviamente tú sientes que no hay nada para ti, o sea, que están hablando de todo el mundo menos de ti, ¿no? Están hablando de tus hijos, están hablando de tu marido, están hablando de tu suegra, de tu suegro, de tu papá, porque así es uno de 30 años. O sea, no te pones a ver que están hablando de ti, pero tú los pinches, chalecos los abiertas para todos lados, y obviamente tuvimos mi discusión. Entonces, pero a mí lo que me sorprendía era la manera en cómo te iban metiendo dentro de las juntas de preparación. ¿Cómo te iban metiendo a este desmarco? Yo no entendía nada. O sea, porque a pesar de que me lo explicaban, o sea, yo no entendía nada, como comúnmente los que están sentados en una junta de preparación, no entienden ni nada, o sea, escuchas que te vienes a tu puta madre, que te dicen borracho, que te dicen puta, que te dicen petece, que te dicen bueno pa' animales, pero tú no sabes ni siquiera de lo que te están hablando. Es más, tú todavía no entiendes que tienes una pinche enfermedad, no lo entiendes de esa manera. O sea, escuchas que están hablando de alcohol y escuchas que todo lo que dicen, dices pobrecito, ¿no? Porque hasta así piensan. Es que tú sí están en la tierra. ¿A poco ellos son los que me van a ayudar? Porque luego, luego el pinche prejuicio del pendejo alcohólico empieza a hacer actos de presencia. O sea, empiezas a juzgar lo que no conoces, porque así somos. Juzgamos a los que no conocemos, juzgamos las cosas que no conocemos, ¿no? Por eso hay gente que te cae en la verga, pero desde que llegas, ¿no? Porque estás juzgando algo que no conoces. Y algo que dice la literatura bien hermoso, es que para poder entender al ser humano tú tienes que poner en tus zapatos. Te tienes que poner forzosamente en tus zapatos. O sea, ¿por qué te cae mal? O sea, tú tienes que analizar qué de esa persona a mí me está cayendo mal. Lo que te choca, te checa. Envidia o reflejo, no hay de otra. Entonces tú tienes que ponerte a ver, pero ¿qué de esa persona me cae mal? ¿O en qué me estoy reflejando? ¿O qué de esa persona está haciendo lo que yo quisiera hacer y que no me entrego a hacerlo? ¿No? Entonces yo juzgaba. Luego estaban dos pinches viejas, ¿no? Que antes eran alcohólicas, alcohólicas, antes llegaban alcohólicas. Los grupos, oye, la cualquiera chica era padrino, ¿no? Y las zapadrinas le dicen, tú eres neurótica, ¿no? Porque aquí le dicen, ya está la pincha publicación chingona. Yo conozco muchas personas que están dentro de los grupos que les dicen, son neuróticas, sígueme bien. Sígueme. De hecho, me acaban de poner un grupo padrino así para darles a su puta mano. Porque todas las pinches viejas, no hay una que se presente como alcohólica y todas siguen perdiendo. O sea, imagínate qué puta locura. Dice la literatura, no hay flor pulerada. Uno lo dice así, pero así lo entiendo, ¿no? Que un pinche recaído con la panza llena de alcohol y la cabeza llena de explotación. Eso es porque puede haber. Que tengas toda la pinche panza llena de alcohol y tu cabeza generarle toda la pinche literatura y empiezas a generar más sentimientos de culpa de lo que traes. Como que somos pendejos. Los alcohólicos no preparamos daños, pagamos sentimientos de culpa. Los alcohólicos no nos enseñan cómo reparar daños, nos enseñan a pagar sentimientos de culpa para sentir que con eso vas a alivianar tu alma y vas a alivianar tu espíritu y te vas a poner de poca madre. Cuando te das cuenta que pagar sentimientos de culpa no hace que tu familia se quede contigo, empiezas a renegar de programa, empiezas a renegar de alucinio, empiezas a renegar de los padrinos. Porque así somos. Necesitamos una pinche justificación por estar chingando. Y necesitamos una pinche justificación, un pan para poder ir a beber. Cuando un pendejo está juzgando es porque está atendiendo su camita panza, y está bebiendo con su puta madre. O sea, aquí la juega una pinche justificación y a veces quiere que alguien esté mal, menos él. Porque el alcohólico es él, todos están mal, menos yo. Todos están puteados, menos yo. Todos son culeros, menos yo. Cuando no se da cuenta que ese es el problema, imagínate que un pendejo vea a todos culeros. Imagínate que un pendejo vea a todos los objetos que quieren decir que el problema es él, no son los demás. Y entonces, este, yo he escuchado atentamente a las juntas, yo no me chalecaba a mi madre, yo decía, pues yo soy buena onda. O sea, yo estoy aquí, yo estoy escuchando estas preguntas, que estos pedazos borrán y albañiles, porque los hijos de su puta madre, me estén dedicando a una ventana de madre, ¿no? Sí, porque así los consideraba, porque todos hablaban de pulque. Aquí unos colegas dicen, yo soy un cabareta, ya decían, yo soy una brujería, o yo soy la misma mamá. Y yo escuchaba que se cortían a las gallinas, a las cuercas, yo tenía 25 años, compañeros, y la mayoría de la gente que estaba dentro del grupo, ya era gente que tenía tiempo dentro de Alcón y Cosa, ni dentro de Dole A, dentro del programa. Ya era gente que tenía sus 10, sus 15 años dentro del programa. O sea, era gente que le hallaba la literatura. Pero ahí teníamos un grave error. ellos hablaban de humildad en el sentido no de ser humilde como un ser humano, en el sentido de estar jodidos. Ellos confundían la humildad con estar jodidos. Ellos entre más pocos anduvieran, entre menos trajeran relojes, pulseras, ellos decían que eran más humildes. Y obviamente cuando tú no conoces, tú empiezas a copiar las cosas, ¿no? Porque tú eres un ignorante cuando estás dentro de este programa. Al principio ignoras completamente todo. Entonces, ellos pensaban que con baraches, que con sombrero, que no se arreglaban, que no se bañaban y así llegaban al grupo y lo justificaban que acababan de salir de trabajar. Ellos decían que eran muy humildes, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos estaban así de jodidos, todos poneros muy nuevos y demás, ¿no? Entonces, a la hora que empiezan las cadenas de amor, de ese péndaco del que el que asa, ese péndaco del que es igual. que es el pueblo que el dios. Sí, porque no es el dios. O sea, que esa que por decir la oración de la febreridad del padre nuestro y el edad a la responsabilidad, ya siente que es guía espiritual y ya se siente casi, casi, padrecito de cuantitito padre. pero me queda claro que el servicio siempre se le da más gente al romero. ¿Dice grabó? Es que fíjate un dios a huevo. Era a huevo. O sea, no era que si creías o no creías, era a huevo. Y tenías que decir que creías, y tenías que decir que ya lo habías encontrado, y tenías, o sea, tenías que decir puras putas mentiras, porque los alcohólicos es lo que quieren escuchar, mentiras. O sea, si tú me subes y dices, esto es que me lleva la chingada, y es que mi vieja ya no la soporte, la quiero mandar a chingar a toda su puta madre, y a mis hijos no los aguanto, y me odian, y me jane la verga, y les quiero dar a su pinche madre, luego lo robó para ese pinche pendejo que dice, ya necesitas ir. ¿No? Tú andas bastante mal, ¿sí? O sea, se trata de que te liberes, pero el pinche borracho quiere escuchar, no compañeros, yo desde que llegué alcohólicos anónimos encontré la paz, la felicidad, estoy de poca madre, cojo un chingón con el marido, no soy la mujer más fieles, también le amo, o sea, puras medidas, porque eso no pasa dentro de doble, o a pocos, no pasa, no son fieles, no aman a sus hijos, no han perdonado a nadie, no han aceptado a nadie, no tienen a Dios en su vida, porque si tuvieran a Dios en su vida no juzgarían a otros hijos, no, 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 que la tienes que hacer, y Dios sabía que estábamos tan prenderos, que estos culeros no van a seguir los doce pasos, menos van a seguir los diez mandamientos, nada más les voy a dar dos, dos, y te la puedes estar llevándome en poca madre, porque la Biblia y la literatura con eso es más que suficiente, con esos dos principios, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, el problema es que no nos amamos y entonces tratamos a nuestro prójimo como nos sentimos nosotros, por eso lo odias, por eso lo golpeas, por eso lo insultas, por eso lo sobajas, por eso lo humillas, por eso te empiezas a chingar con otro y a matar personalidades dentro de los grupos, y ya viste, y repudió, y ya viste, de repente, y cuidando, madrina, porque esa culera es repudida, yo ya la escuché cuando pasé la primera pregunta sexual, y ya repente se va a querer comprar a tu madre, y ya les compró con la chingadera que tienes al lado que dices que es tu comadre, y hacen hasta lo imposible para sacar a la compañera de los grupos, ¿tú crees que son cosas terrible? ¿tú crees que realmente es alguien que ha trabajado con él mismo y que dice, no, pues son una mamada, soy guerrero, ¿no? ¿soy guerrero de qué hijos de tu puta madre? Si te la has pasado en guerra contigo y con Dios, muy bueno y hasta conocer en su mano, lo que menos quieres es que Dios entre a tu vida, hijo de tu pinche madre, cara que Dios quiere entrar, te la has de a pedo y dices, no, ni más, y empiezas a renegar y empiezas a chingar y estás mal y de todo lo culpas y te empiezas a justificar, o sea, puras reverendas, mamadas, los 45, lo que menos creemos es en Dios, es en Dios, crees en tu padrino, por eso se las cosas como quiere tu padrino, su poder superior es tu padrino, ya hay unos que dicen que su poder superior es el grupo y está bien porque así lo mata el paso, cuando usted no tiene un Dios bien cimentado, es válido que hagas de su poder superior el grupo o su padrino, pero no más, le llevas 15 años y sigue haciendo tu poder superior tu pinche padrino y hay otros que su poder superior es su vieja, ya que su vieja no los deja venir al grupo ya no vienen los culeros o las pinches viejas que tienen el poder superior a su chingadera de marido no vienen al grupo si no las deja el pendejo o no, le tienen que pedir permiso al hijo de su puta madre de venir a recuperarse después de cómo las dejaron puteadas, dime si no estás pendeja, ¿no? Ya, si me dan un permiso de aliviarme para el fantástico de tu puta madre para no matarte hoy en la noche pero eso, ¿no? Porque eso es lo que hacíamos en el grupo de acuerdo y eso es lo que dicen que haces, ¿no? Porque cuando entran y se te ven con la cara puteada su padrino amorosamente te dicen madrina, ¿cómo está? Bien. Si quieres subir a la tribuna, ¿no? Solo por mando bien, ¿no? Y se te ven la cara ya estás toda perdiada, ya estás tu puta madre, frustrada, encabronada, cristrina, o sea, malcogida, neurótica, impotencia, ¿no? Todo se te nota. Pero aquí tienes que venir a aparentar lo que no eres. Y aquí vienes a aparentar lo que no sientes. Y aquí vienes a hacer lo que no eres. Aquí eres que pinches servicial, hija de tu puta madre, y en tu casa no eres buena para agarrar el pinche trapeado y limpiar tu casa como Dios manda, hija de tu pinche madre, ¿no? Ah, pero no vienes así, bueno, luego, luego, después muchas nalgas frotas, sirves el café, te pones a lavar los tracos, trapeas el pinche grupo, ¿no? Y si estás no es capaz de hacer ni malas, ni malas. Y entonces, bueno, bueno, si ni te manas, ¿no? Nunca había compartido sin tema, realmente, las mamás siempre hay una primera vez en todo. Y entonces, este, a la hora que nos estaban haciendo la cadenita, este pendejo del mal, que Marquitos era Dios espiritual, un homosexual reprimido, ¿no? Porque ya ven que los padrinos debo les quitan a Dios de la cruz y del altar y se ponen ellos, ¿no? Y ya dicen que ellos pueden hacer conversiones, hijos de su puta madre, ¿no? Aquí casi, casi te dicen a Padrina que conmigo ibas a ver ya no te bebé, hijo de su puta madre, ¿no? Deja nada más, yo te toco, yo te toco y con eso vas a tener cuero, ¿no? Y entonces, pues Marquitos, hace unas pinches cadenas más aburridas, Padrina, como de una hora, hijo de su puta madre, después de que dos horas te bastaron bien tu puta madre, otra hora parado, ¿no? con otro pendejo, te dicen, cierra los ojos, tú estás lleno de miedo, lo que menos quieres es cerrar los ojos, eres un pinche metiche, quieres ver todo lo que hay a tu pinche puto alrededor y no cierras tus ojos. Y entonces Marcos, todas las pinches noches, decía, si no crees en nadie, empieza a creer en una piedra, en una silla, ¿no? Debes empezar a creer en algo superior a ti. Y luego te decían, déjate ya, y no deseches lo que no conoces. Y por primera vez, define lo que has comenzado, no seas muy mediocre, toda mi pinche vida ha sido un maldito mediocre por la primera vez, no lo seas, no seas un pinche mentiroso, empieza a ser responsable, tienes que avisarle a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a dónde vas, o sea, te empiezan a dar las pinches instrucciones, que no entiendes, porque no entiendemos, estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a dejar todo a la mitad, estamos acostumbrados a estar chingando la madre, estamos acostumbrados a hacer todo lo contrario de lo que nos dicen, estamos acostumbrados. Uno de nuestros mayores problemas es el primer paso. Somos ingobernables y no lo queremos aceptar. No lo queremos aceptar. Y ahorita se las voy a poner bien pinches putos fáciles. Desde que llegamos por primera vez somos ingobernables. Cuando te entregan tu acta, vamos a adelantarnos un poco, cuando te entregan tu acta, después de que te ponen a ircal y cierren los ojos, ahí vas como ven con los ojos cerrados, te meten a una capilla que le dicen la oficina para que no se prejuicie, pero a ti te valió verga si eres budista, si eres cristiano, tú no vences a la capilla y vincas a hijos de su puta madre, te vale verga, ¿no? Porque no preguntas y a fuego quieres hacer las cosas como tú quieres y de la manera como tú quieres. Y entonces te metes, te hinca, cierras los ojos y empiezas a repetir todo lo que el pincho padrino te dice. No, bueno. Ya después de que te repetiste, te paras, te das cuajas, el pendejo del pinche ego, o sea, como amor del padrino, sale y grita, ha nacido un nuevo pendejo, ¿no? Y ahí sale el engendro, gris y gris, de como pendejo, ¿no? Soy libre. Y soy libre. Y soy libre. Y dices, ¿libre de qué? Si te trajiste absolutamente todo. Nada más fuiste por pinches justificaciones a la hacienda, te apaginaron con justificaciones y te trajiste las justificaciones para estar chingando en el grupo. Pero bueno, estábamos en esa parte. Total, que ya sale, ¿no? Y entonces en su acta, dice, usted ha nacido una nueva violencia. O de nuevo, tiene usted un nuevo código. ¿Cuál es? Y más abajo, ¿qué dice? ¿Idea? ¿Sesor? ¿Quién lo hizo? ¡Nadie! Se llama engobertabilidad. Se llama engobertabilidad. Entonces, no es cierto que usted consiguió un poder superior. Porque si los padrinos se encargaron de decirnos constantemente que su padrino era el conjunto de Dios, una de dos, o te valió ver el padrino o te valió ver la Dios. ¿Quién te valió ver la Dios? Las dos cosas. Usted no consiguió a Dios. Usted se engañó, porque aparte, de acuerdo al pinche, sigue el tamaño de la falta de fe de los grupos, pinchecillos de su puta madre, de este pinche tamaño, ¿no? Y aparte, ya cuando te hinca, ¿no? Está el sitio, está así, da la fila, te la dan, te dicen, abre tus ojos lentamente, ya está, o pendejo. Y te dicen, lo ponen así, para así, atrasito, adelantito de la vela, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿No? Y así, ¿no? Ya terminas diciendo, ya Dios, eso era lo más que yo, que el pinche amargo, ¿no? O sea, terminas viendo lo que el pinche amargo te dice, que tienes que ver, terminas diciéndoles lo que el padrino quiere escuchar? Honestamente, de los que estamos aquí, ¿quién vio a Dios en su ojo? Una. ¿Y cuantos estamos aquí? ¿Y cuantos dijimos que vimos a Dios? Vistes el rostro, vistes la cruz, y vistes trequitas, y que viste a la Virgen María, y al pinche San Judita, hasta Leo, ¿de acuerdo a su pinche? Fue lo que vas a ver, ¿no? Pero el problema es que no tenemos fe, y el problema es que no concebimos a Dios, y el problema es que no regresaste en paz y tranquilo, y el problema es que no regresaste fiel, y el problema es que regresaste lleno de mentiras, y el problema es que llegaste lleno de pinches dudas, y como no quieres que te digan pendejo, no preguntas, ¿no? Los padrinos se encablaron de decir durante todas las juntas que las dudas que tuvieras se las ibas a preguntar a su padrino, al final, ¿sí o no? No le dijeron a usted, a mí sí, al final teníamos que preguntar ¿por qué no dormíamos? ¿por qué las tortas? ¿por qué las mentadas de madre? ¿por qué no tenían hincap? Todo eso lo teníamos que preguntar, pero porque no te dijeran pendejo, ya no preguntas nada. Entonces, ¿a qué te liberaste? Si sigues con la pincha autoestima por el puto suelo. Entonces, ¿a qué te liberaste? Si sigues teniendo un chingo de miedo. Entonces, ¿a qué te liberaste? Si llegaste y se le hiciste de mega emoción a tus hijos y a tu esposa. Antes había un problema bien grande y eso causaba mucho pinche conflicto. Antes, fueras infiel o no fueras infiel, la reparación de daños con la pareja en casa y tenías que decirle a la pareja perdóname por no haber sido la pareja que tuvieras que decir. Entonces, se va a escribir un amigo de dos otros que se llamaba José y les digo su nombre que ustedes no lo conocen o sea, los otros dicen y su pinche anonimato porque luego hay que ver, ya no se va anonimando y su esposa no lo ha roto. José se va a escribir y José era un pinche infiel de la chingada. Entonces, la solucionezca pues obviamente tenía que llegar y carcel de frente al piso porque así era la reparación de daños no era nada más y caro tenías que poner la frente del piso llega y le dice a la serie perdóname por no ver el sillo del marido que tú hubieras querido pero José sabía perfectamente por qué le habían mandado esa sugerencia José sabía que le habían mandado esa sugerencia porque había sido infiel se va a la serie a los truñones y el marido le dice que se tiene que encarar ante José y pedirle perdón por no haber sido la esposa que lo hubiera querido imagínate que pensó José de Araceli fue infiel como a mí me mandaron la sugerencia de que tenía que encarme porque yo fui infiel entonces ella también fue infiel y se separaron se separaron o sea la pinche falta la falta de capacidad para poder acercinar a la gente piensas que la sugerencia es la misma para todos piensas que el trabajo es el mismo para todos y no es el mismo para todos y la sugerencia es la misma y hay veces que los pinche tiendas quieren que todos actúen como él quiere que actúen como él tienta como él siente quieren que todos se recuperen al mismo tiempo y él se ha recuperado el hijo de su puta madre pero quiere que todo el mundo se recupere ¿no? él no ha cambiado pero quiere que todo el mundo cambie ¿no? que porque si se puede pero el culero no viene y dice que su pinche vida es un maldito ¿unfierro? ya no falta su pinche vieja que ya no la soporta que ya no falta a sus hijos porque está acostumbrado a andar en el culero pero no está acostumbrado a estar en su casa que él quiere hacer la unidad con sus hijos pero sus hijos ya no quieren hacer la unidad con él que él quiere hacer la unidad con su vieja pero su vieja ya hizo la unidad con otro sí porque comúnmente pasa ¿no? las cuarenta siempre terminan haciendo la unidad con los que están presentes el pinche borracho ausente toda su vida pues obviamente todo lo llevó para educar y luego el pinche huevo mantenido ¿no? que no daba ni el pinche gato el hijo de su puta madre y los hijos tienen que trabajar y las mujeres dejan de ser presentes cuando sus hijos se tienen de comer y hace la de a pedo pinche borracho infeliz desgraciado puta madre peor si usted no dio gas hijo de su pinche madre si lo cojo la miseria que usted ganaba se lo gastaba con sus putas hijo de su puta madre ¿qué le va a reclamar? fidelidad ¿o qué? cuando usted no supo ser o de este pie ¿qué le puede reclamar? ¿qué le puede reclamar? ¿un pinche borracho? ¿qué le puede reclamar a su esposa? ah pero la pendeja ¿qué aguanta eso? y más y más el problema no son ellos el problema somos nosotros y el problema es que después de una experiencia te sigues engañando que es el amor de tu vida el problema es que piensas que ya lo perdonaste porque le dices al padrino al finalizar tu pinche apadenamiento cuando el pendejo te pregunta ¿entendiste? ¿qué le contestas? ¿verdad que ya perdonaste a todo el mundo? ¿sí? ¿verdad que llamas a todo el mundo? ¿sí? ni amaste ni perdonaste ni aceptaste ni estás bien una experiencia no es para ponerte bien una experiencia no es para ponerte bien una experiencia es para que te pongas de la verga una experiencia es para que te des cuenta que te des cuenta quién eres no lo que te hicieron los demás ¿quién eres tú? o sea si hubo gente que nos dañó sí hubo gente que nos lastimó sí hubo gente que a lo mejor nos violaron cuando eran niños sí pero tú decidiste la manera en la que hiciste vivir después tú lo decidiste ¿cuánta gente que vive en la calle que ha llegado un grupo que ha llegado a un lugar donde nos han ayudado sin familia son licenciados son abogados ¿y tú qué eres después de que llegaste al colicoso ¿no? pinche padre nada más es por lo único que te conformas con ser madrina y vender este precios ya no es ¿no? o abono ya o su puta madre y aparte no haces con la tienda del grupo porque afuera no tienes capacidad para vender afuera porque sigue dándote frecuencia porque sigue dándote miedo y tú como a las pinches borrachas o a las neuróticas de tu grupo ya las conoces sabes que son compradoras compulsivas porque están neuróticas y te van a decir que sí y el ensampa todo hijo de su pinche madre y después viene y la padrina y la padrina y le dices padre no diga la soltada que me pague porque la judía no me quiere pagar cuando la tradición te habla la sexta tradición no haga negocios con alcohólicos no haga negocios con alcohólicos aunque sea padrino está puteado está puteado está enfermo es un pinche deshonesto desreal mentiroso poca madre está enfermo no porque sea el grupo garantía que este culero ya cambió no ya bueno sí cambió pero de vieja el hijo de su puta madre ¿no? como ya estaba hasta la madre de su chingadera de 50 años quiere cambiarla por 2 de 25 el hijo de su pinche madre viene este jefe el culero es que ya no la cuanta y es que ya no la suporta 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 es que está en el borde y padrino y pierda y luego la madrina 25 años bizcocho 90, 60, 90 carente ya me dijo que si la padrinada era esta de su puta madre ¿no? ¿y qué haces? ¿no trae padre? no hay servicio te chingas porque además te dices que eres el viciario hijo de tu madre ¿no? hasta le dices madrina no te preocupes yo al final de la puta a la hora que acabe yo la llevo a tu casa hijo de su hijo ¿no? ah pero tu pinche vieja que dijera llévame al mercado oh ya vas a empezar a chicar me cortas la espiritualidad gente ¿no? tú de putazo me bajas de mi nube rosa hija de su hijo ¿no? 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 y entonces el alcohólico es bien fácil de engañarse bien fácil de engañarse tú piensas con una experiencia ya vas a estar de poca madre que es cierto es el principio del maldito infierno que se vive dentro del alcohólico porque se vive un infierno al principio sí a todos los ves bonitos guapos a todos los quieres abrazar pinche espadero pinche animada de camarón chingona que tienen los hijos de su puta madre ¿no? ¿quieren verse así te comienzan? luego se suben a decir puras mentiras puras mentiras dicen que cogen de poca madre dicen que niños aguantan como seis palos y sacan hijos de su pinche más mentirosos ¿no? porque viven con una pendeja como tú mentirosa que cuando les pregunto el pinche borracho mi amor te gustó sí y terminaste sí no y entonces ellos se quedan con la pinche y deben que cogen poca madre y luego vienen y se promocionan a los grupos dicen que dice mi vieja que cogen un chingón ¿no? y luego la escucha una pinche vieja carente agachona necesitada ¿no? quiere un abrazo espiritual hundirse espiritualmente con otro compañero escucha esas pendejadas cuando ella viene frustrada malcoquida toda neurótica dada a su puta madre luego por eso hay tantos rompimientos de matrimonios dentro de alcohólicos ¿no? ¿y quién tuvo la culpa? el padre el padre porque el primero que te enamoras es de su padre es el coordinador de la espiritual es el guía espiritual son de los del líder del club ¿no? son de los primeros que te enamoras ¿no? pensando que eres el bueno que como llegas a una noche espiritual Dios te lo mandó las mieles de alcohólicos anónimos ¿no? empiezas con la edad boca madre boca madre y así esta madre no funciona así esta madre no funciona ¿sabes? hace calor hace calor hace chingos y entonces bueno la hacienda se maneja por ego no por algo maldito ego dice la literatura dice la literatura que lo primero que recuperamos es el maldito ego es lo primero que recupera la fe ojalá recuperáramos la fe ojalá recuperáramos el sano juicio dice el segundo paso pero lo primero que recuperamos es nuestro maldito ego tú vas a la hacienda no por aposar tú vas a la hacienda por ego para que tu padrino vea que si está siguiendo su sugerencia cuando tu padrino dijo tienes que regresar la radio y el otro mes te quieren la hacienda y tienes que estar en el grupo porque esto es de regresar la radio pero estás en el grupo no tienes entendido que tienes una enfermedad estás en el grupo porque no tienes nada que hacer en tu casa porque ya no te quieren en tu casa hijo de tu puta madre ¿no? ya da el cuarto para las ocho y ya de tus hijos y que ahora te empieza tu junta ¿no? ya te vas a ir a tu grupo este fin de semana no te toca hacienda porque están acostumbrados a vivir sin ti y eso es lo que al enfermo no le gusta aceptar la familia está mejor sin nosotros el noveno paso el noveno capítulo dice la familia después después ¿y después de qué? después de que encontraste algo dentro de alcohólicos anónimos nuestra enfermedad es trifásica física mental y espiritual y como tal se debe de tratar no el mal está en ese en ese orden lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a las tiendas es ir al médico ¿tú sabes cómo está después de tantos años de beber o de drogarte? ¿tú sabes cómo está después de tantos años de estar deprimida mal comida toda neurótica? ya te trataste la pinche gastritis ya te trataste la pinche colitis ya sabes por qué estás toda gorda gorda dada a tu puta madre porque no has podido salir de una pinche depresión y no estás gorda porque trabes mucho porque has dejado de comer muchas de las veces por darle a tu chingadera guapísima tú estás gorda de tratarte todas las pinches emociones por eso estás gorda por eso aunque te pongas a dieta no vas a bajar de peso al contrario vas a subir más más porque lo que has hecho es tragarse todas las pinches emociones entonces lo primero que tenemos que hacer es tratarnos físicamente tienes que ir al médico lo primero que se pierde decía que se ha iniciado hace algunos ayer o hace algunos años que el momento que nos empezamos a rogar y que empezamos a beber las neuronas chingaron a su madre ahora ya está comprobado que las neuronas se regeneran ya se regeneran las neuronas ¿no? y se regeneran de una forma que al alcohólico no le gusta hacer leyendo leyendo es la única manera en que vas a empezar a generar nuevas neuronas neuronas diferentes ¿sí? leyendo nuestro cerebro es como una red es como una red fíjate ¿sí han visto las personas que pierden una pierna y un brazo? lo pierden entonces empiezan a dejar de hacer cosas y las empiezan a hacer con esta parte pero el cerebro es tan inteligente que empieza a mandar señales y empieza a ser la red neuronal más grande al grado de que este brazo va a ser las funciones de este y de este al mismo el izquierdo va a ser las funciones del izquierdo y del derecho porque así es de chingona nuestra mente y así es de chingón nuestro cuerpo ¿sí? al momento que se pierde una parte de nuestro cuerpo obviamente todos dicen ella se lo cargó la verga y perdió la pata ¿no? entonces todos vamos a hacer la función de la pata para que este bueno extraiga ¿sí? y el mismo cuerpo empieza a hacer todas las funciones lo mismo pasa en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro cerebro ¿sí? en nuestra en nuestra parte reptiliana en nuestra parte donde nosotros estamos llenos de emociones ¿sí? en el momento que todas esas neuronas se han perdido en el momento que tú empiezas a hacer que el cerebro funcione esa red neuronal empieza nuevamente su función y se empieza a hacer más grande ¿sí? pero lo que tienes que hacer es leer y de lo primero que tienes que vitaminar es la vitamina que es la vitamina que se va directo al cerebro es la única vitamina que va directo al cerebro si tú no te vitaminas si tú no empiezas a ver tu aspecto físico vas a estar en un truco rugiéndote vas a leer la literatura y no le vas a entender nada aunque la cual vas a leer y te le explique no le vas a entender nada ¿sí? porque tú tienes la capacidad de entendimiento lo tienes que ir desarrollando uno de los cinco puntos que habla de la de los trastornos emocionales justamente el primer punto habla de que el alcohólico no entiende y no porque no entienda de que no quiere entender no puede entender su capacidad mental no tiene la suficiente fuerza para entender no es porque no quiera lo puedes poner a leer veinte mil veces el primer parro no lo va a entender no se lo va a aprender te vas a decir dime que dice el primer parro y te vas a decir no sé y luego el pinche padre me dice que poca tu puta madre es el ángel o así no te pendejo no el que no ha entendido eres tú que él tiene una discapacidad mental ¿sí? ha perdido muchas cosas entre su droga entre su alcohol entre sus depresiones entre sus mal comidas y demás entonces lo primero que tienes que hacer es tratarte físicamente una buena vitamina hacer ejercicio ahora ya no quieres hacer ni madres ni madres tienes que empezar a ver por ti físicamente y cuando usted esté físicamente bien entonces vamos a empezar a tratar su aspecto mental y el aspecto mental tienes que vaciar toda tu pinche cabezota de tantas pendejadas que has aprendido durante años nuestra cabeza está llena de lo que dice la religión nuestra cabeza está llena de lo que dice la sociedad nuestra cabeza está llena de lo que dice mi mamá de lo que dice mi papá de lo que dice mi marido de lo que dice la vecina de eso está nuestra cabeza llena entonces lléganse aquí te quieren dar información si tu cabeza está saturada si tu casa mental está saturada dime donde vas a poder alojar todo el nuevo conocimiento es como un vaso un vaso si está lleno échale agua lo va a derramar así somos nosotros tienes que vaciar toda tu cabeza de toda la pinche información que usted ha adquirido porque si no aunque usted tenga el mejor padrillo usted va a valer verga en este usted no va no va a servir para ni madres como alcohólico lo único que va a hacer es un maldito pinche cafetero y aparte va a ser el café todo cuando empiezas a trabajar con tu mente si no no lo que les digo no es porque yo sea muy verga lean lean todo esto viene en la literatura mira acuérdame a mi W en una ocasión le preguntaron ¿por qué no tú no te presentas como el fundador de alcohólicos anónimos? y le dicen yo no me puedo presentar como el fundador de alcohólicos anónimos porque lo único que yo hice fue una recopilación de lo que dice la religión lo que dice la medicina y lo único que yo hice fue decirles lo que nosotros como alcohólicos anónimos hacemos o sea los cinco puntos básicos si él dice eso entonces implica o quiere decir que él sabía de la religión y él sabía de medicina por eso cuando mi W dice que la literatura no es la pana sea eso quiere decir que tienes que investigar y en el libro azul en la parte de despertar espiritual en la parte final del libro azul te dice tienes que investigar o sea tú tienes que investigar como se maneja tu mente tú tienes que investigar quien es Dios que es la espiritualidad porque porque tantos pinches grupos se han vuelto religiosos no espirituales si no hacen esta pincha cadena con el padre nuestro sienten que no la libran si van a la sien y no se llevan el pinche posario de su abuelita sienten que se van en chandad y con su chandad ¿no? si no llevan la pincha vibra de las batallas sienten que no das ¿no? yo ni a Padrino Padrino porque no me traje la vibra de mi mamá hijo de su puta madre ¿no? no haces nada porque sigues manejándote en un concepto religioso religioso o sea si te dicen llévate la silla para que la palestes puta madre no vas a soltar tu pinche mendiga silla y la vas a estar cargando para todos los lados porque aparte eres obsesivo los alcohólicos somos obsesivos si te dicen eso te sirve para adelgazar ahí están como peñejo traje traje ¿no? y está comprobado que no sirve para adelgazar te sirve para hidratar tu cuerpo junto nada más no para adelgazar porque aparte te dicen chídele tres litros de agua me lo hago una dieta y haga ejercicio y tú quieres que el agua haga la dieta y haga el ejercicio y haga la roberta ¿no? eres obsesivo eres espectacular no a mí me encanta pinches pureras bien me da dos tres adillas y una cosa ¿no? con una cosa eres obsesivo o sea tú piensas que tragándote la boca ya chingazo más de las pinches gorditas y las empanadas y los pambazos y su puta madre no no eres obsesivo se te mete una pinche y de ahí no te sacan hijo de tu pinche madre ya como los pendejos que nos dicen que estamos fuera de los principios son tan insensivos con nosotros no yo te puedo decir que a lo largo de nosotros trabajamos más los principios que cualquier el principio de la unidad es fundamental para nosotros el principio del servicio es fundamental para nosotros y el principio del amor es fundamental para nosotros imagínate yo que me digan estás fuera de principios a ver hijo de tu puta madre cuántos compartimientos a la familia no porque yo tengo diario yo he abierto 10 grupos yo he estado en servicio yo he abierto mis haciendas o si se trata de trabajar a principios tú te haciendas a principios ¿no? pero el alcohólico es obsesivo y si le dicen mira la madre no es culera no es culera y la conoce no pero dice que es culera ¿no? porque así somos bueno y entonces estamos en la parte mental entonces en la medida que tú empiezas a sacar todo lo que fuiste encontrar a la hacienda porque la hacienda no sirve para sanar pero sí sirve para conocerte para conocerte si te sirve sin justificaciones al principio si es también las justificaciones que le eches la culpa a tu mamá y que estés chillando como pentagon porque los reyes magos no te sacaron un petarrito de control remoto hijo de tu puta madre ¿no? y después por ese tanto culero que con años se sigue justificando a sus mamadas es que soy así porque a mí nadie me dio amor no hijo de tu puta madre ¿cuántas pinche viejas te dijeron que amo culero y a poco se te quitó el objeto hijo de tu pinche madre? o sea no digas que fue por falta de amor porque mucha gente te quiso dar amor que eso porque si lo piensas pero tú dices que tu papá era objeto era culero y era mujeriego y por eso y por eso tú eres mujeriego no hijo de su puta madre ¿no? ustedes desde al culero o jamás de infantiloide o herir o herir es un hijo de su puta madre que le gusta justificar sus mamadas porque hay muchos porque estoy en recuperación no hijo de su puta madre usted sigue enfermo o negro usted no debe de estar en terapia intensiva hijo de su pinche madre usted todavía no está en recuperación no puedes estar en recuperación cuando tu mente te sigue ganando cuando todas las cuestiones que sigues albergando en tu mente las sigues llevando a la práctica sabiendo que son que es un grandísimo error dice el segundo paso la asistencia tiene a los grupos es la certeza de que a mí me van a devolver el sano juicio me lo van a devolver o sea en algún momento si lo tuvimos si tuvimos sano juicio ¿y cuándo crees que nosotros tuvimos sano juicio? ¿cuándo crees que nosotros tuvimos sano juicio? cuando éramos niños cuando eras niño te valía más lo que te dijera la pena te valía más lo que te dijera no se puede que te valía más lo que te dijera hazte para allá te valía más lo que te valía más lo que te peleas que con el amigo porque a los 5 minutos ya se abrazaban hacían las pases y se puso no, 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 no te voy con un alcohólico hasta que no te pones el grupo el hijo de su hijo no, no, no él está justo ¿no? y cuando eras niño no te preocupabas por esas cosas cuando eras niño eras genuino eras leal a tus pinches sueños eras leal a tus propias convicciones actuabas por amor hacías las cosas por amor pero nosotros nos encargamos de infectar a los niños nosotros le robamos su inocencia la familia le roba su inocencia a los niños pero con eso los niños tienen justificación para iniciar su pinche venganza perversa que todos los seres humanos hacemos si a lo mejor tu papá te dañó si a lo mejor te golpeó si a lo mejor era un borracho si a lo mejor tu mamá era un hija de tu puta madre que te dejó solo que no te grabas de tragar si y y bueno ya lo sabes no lo hagas hijo de tu puta madre y lo haces con tus hijos eres la misma mamá con tus hijos haces exactamente lo mismo con tus hijos y estás en un grupo y eres padrino y tienes a Dios en tu vida y lo encontraste en una sienta bueno hasta aquí desde marcar tu pinche quita blanca hijo de tu puta madre ¿no? a nosotros nos decían sácale copia hasta la vida que manches una tienes otra vida ¿no? porque para todo ya ese pinche maldito perro alcohólico y entonces bueno cuando quieres vas a vaciar tu mente ¿sí? tienes la capacidad o vas haciendo capacidad para recibir nueva información ¿sí? que se salen de todos tus parámetros que se salen de tu religiosidad que se salen de lo que dice la sociedad y es donde comienza la verdadera mentira dentro de alcohólicos ¿no? hago lo que yo quiero o hago lo que dicen los demás que tengo que hacer ¿sigo la sugerencia o digo que mi padrino es un pendejo y es que mi padrino lo entiende y es que mi padrino como no están mis zapatos por eso me da esa pinche superencia porque no me entiende si tú ni te entiendes si tú ni te entiendes vienes y dices que ya no aguantas a tu vieja vas y te apadinas y tú vienes y tu padrino te dice déjala y dices hijo de su puta madre seguramente ya se la quiere no seguramente ya se la quiere coger por eso me están diciendo que la ley es hijo de la chingada no para toda injustificación para toda injustificación pero la manera que tú empiezas a sacar que no te lleva un año ni te lleva dos ni te lleva tres te lleva años de desplazarse a no me mostrar a la parte te vas a hablar con tu mente vas a ser argumento dice Osho en el libro de Tantra que la mente no existe que la mente solamente es un conjunto de pensamientos que se van albergando y que nos van haciendo daño y la única manera de trabajar esa parte es dejando que los pensamientos estén pero que no sean ver cuando te dicen no pienses en esa mujer se te va a volver a obsesión y entonces te llega el pensamiento de esa mujer y le dices no, no, no quiero pensar y lo haces a un lado ¿si o no? pero a los cinco minutos ya vuelves a pensar en esa mujer y no, no, no no debes pensar en esa mujer y lo haces a un lado nosotros tenemos alrededor de tres mil seiscientos cincuenta y dos pensamientos diarios y lo único que haces al no dejar pasar ese pensamiento es que los pensamientos que vienen acá se acumulen choquen y entonces llega un momento en que tu cabeza empieza a pensar mil cosas al mismo tiempo viven los dolores de cabeza viven las ganas de vomitar viven la pinche angustia la depresión te empiezan a sudar las pinches manos porque tu mente está saturada pero si tú pensaras en esa persona a ver ¿qué tengo que pensar? bueno, la extraño y si la extraña pero ¿qué extraña? la manera en como coge la manera en como te abraza que está contigo porque te siente solo bueno, eso es lo que extraña a la verdad se acabó el pensamiento lo que sigue no, pues es que la necesito a ver hijo de tu pinche ¿por qué la necesitas? sí, porque quieres la gata en tu casa hijo de tu pinche madre ¿no? o sea, no porque la ames dice el caballero de la madura oxidada amas porque necesitas o necesitas porque amas una pequeña gran diferencia y comúnmente nosotros amamos porque necesitamos no necesitamos porque amamos o sea, te necesito para no sentirme solo te necesito para sentirme completo te necesito porque me da miedo la soledad ¿sí? y eso es lo que tienes que pensar real real ¿cómo quieres que esto funcione si te engañas? no, es que ya no la quiero ya no la extraño y en las noches agarras a tu pinche perro y estás chiqui chiqui en todas las noches por el pelo o la pinche vieja no ¿y con quién estará? ¿le estarán poniendo como yo? no, la van a poner mejor que tú hijo de tu puta madre y le dirá lo mismo que a mí no, ay, tú no amas culero a ti no amas te lo decía hijo de tu pinche madre ¿no? y la llevará al mismo hotel que yo no, pendeja ella sí lo lleva a uno bueno, hija de tu puta madre ¿no? tú se conformabas como coser en la puta carlinera hija de tu pinche madre a vendarse rapidito en el carro ¿no? la otra sigue sigue por eso se quedó con ella no dice libro por qué los hombres aman a las cabronas así ¿tú crees que tú siendo sumisa bachona pendeja amiga fera arrastrada y tapejito ¿tú crees que vas a retener un pendejo? no lo vas a detener celosina controladora manipuladora que juega con las emociones de ese pobre hombre los hacen llorar les provocan los celos ¿tú crees que eres el culero? tú no has arrojado a los brazos de otra tú no has arrojado a los brazos de otra él no te cambió tú lo arrojaste a los brazos de otra cada que iban en la calle y tú veías que una estaba más buena que tú ya le estabas cuidando la mirada a ese hijo de su puta madre y tus pinches celos te decían si ya te elijo de tu pinche madre que la volteaste a ver que tanto le ves y pues se voltean si uno compañero pero que quiere no había puesto y entonces cuando voltean a ver con quien se la están haciendo de apero dicen ah cabrón no si ya la sigue no si miéntame la madre chica no no ya aguanto cabrón no tríjale la pena hijo de su puta madre ¿no? ¿quién? ¿quién hizo? ¿quién hizo? tú no le metiste a la pinche vida a otra mujer tú se la metiste de tanto estar chingando si ya me dijeron que andas con la vecina no por Dios que no no hijo de su puta madre ya me dijeron hasta que va y comprueba a ver cómo está la vecina y se da cuenta que la vecina pues no es rotopla a ver mi chiquita ¿no? ella así es 90 60 90 ella así se arregla así se pinta así se viste bonito zapatilla minifalda cruces cotadas pues ¿no? ella no tiene prejuicios ella tiene una pinche libertad emocional muy cabrona una libertad sexual que tu marido anda pero anhelando cuando te dice diaperrito tú dices porca madre si a mí no me sacaste de un putero ni me recogiste de un esquina y con esa pinche madre me quieres tratar como puta desgraciado yo soy la madre de tus hijos tú por pendejas te van a cambiar por una vez sí 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 aparte a la otra no le duele la cabeza y así se ve todos los días todos los días le pusiste a hacer mucho que hacer y la casa está igual dijiste que la vaca y nunca tiene la ropa limpia ni planchada ¿no? bueno la otra lo te sigue hasta con una cena venita chingón y tú cuando entras a tu casa ay hijo de tu puta madre y hasta de quererte comer y hasta de siempre porque después está la comida bueno la otra le basta de comer en la boquita y tú estás chingando de por qué ya no me quieres y por qué me habrá cambiado así o te lo explico más con bolitas y palitas ¿no? no te rías porque estás devaluada estás devaluada la pincha un vestima la traes como banda de esta mañana tiritas y por los suelos y no es tu culpa es la culpa del pendejo de tu padrino que no ha sabido trabajar contigo mira ya como de poner una verdiza ¿verdad? tenemos una chava ahí en el grupo y yo juraba que tenía cáncer porque el papelón hizo sus mascaras entonces un día se sube a la tribuna y empieza a hablar sin ella creo que por primera vez cuando sería suerte y yo la escuchaba muy atentamente ¿no? y sale con su mamá que no tiene cáncer es por las justas depresiones se jalan los pelos y por las pinches depresiones se le ha ido cayendo el cabello y entonces ella viene de poca madre creando con miseración a su alrededor porque todo el mundo pensábamos que estaba con cáncer ¿no? y que le subo a darle pero ahí la madre pero ahí la madre no, no, no yo soy una chulada fina persona para terapear ¿no? no fue creo que como una semana compañera yo dije no, pues no, pa' el dólar ni ver otra que se muere en el camino ¿no? y que va mirando ahí el hijo de su pinche madre con su mascada muy bonita la mascada creo que es diferente a las que trae pintadita no, no chulada chulada y se sube a la tribuna y dice si no me hubieran dado en la madre yo no hubiera entendido pero le das de la madre le das de la ayuda y se va ya no voy a hablar es que ya hablan perfecto y es que dice muchas groserías no se nota la recuperación y la recuperación es hablar del principio y la recuperación te nota tampoco hablas no, mi pendejo lo que pasa es que usted ya se lo vio lo que usted hablaba lo que usted pensaba cuando llegó al policos anónimos hijo de su puta madre usted quiere hablar de una pinche recuperación que no ha dañado primero que es más ni conoce porque usted es un maldito pinche ignorante que ni siquiera ha leído los pasos ojete y usted quiere que todo el mundo hable bonito porque se le lastiman sus cascos oídos le preguntamos a tus hijos cómo les hablas hijo de toda su puta madre ¿no? de cómo defender los culeros ojete cállense infelices cuercos marranos y no te arrancas y no te lindas y no te subas a un pinche espada al sillón y al amén hijo de tu ¿tú crees que si tú no entendiste ¿tú crees que tu chico no va a entender? no la recuperación no se mide en cómo hablas la recuperación no se mide en cómo estás dentro de un grupo ni lo que dices dentro de un grupo la recuperación la recuperación se mide en lo que has hecho gracias a un grupo ¿qué has hecho? eras un pinche de bañil bueno a lo mejor te vas a hacer arquitecto de tu puta madre eras una buena pañil ¿cuál es su pinche virtud? porque en el pinche este en la escritura te sacan la lista de defectos pero no te sacan la lista de virtudes hay un inventario de virtudes de virtudes para saber bueno si eres putita mija y tú te dices el padrino que ya debes de dejar puta que yo estoy en contra de eso no porque la gente debe de ser como es y la gente va a cambiar cuando quiera cambiar cuando su propia necesidad la va a cambiar si tú le dices a alguien no tienes que cambiar nunca va a cambiar porque no hemos entendido que somos ingobernables que no seguimos el gobierno de nadie si no lo seguimos en nuestra familia si no lo seguimos de la pinche relimpión tú vas a creer que lo vamos a servir de una pinche ola de borracho que dicen que están ahí en su relación pues como puede entre más te digas a una persona que tiene que cambiar pues más o menos lo va a hacer pero si le tienes que inventar su puta madre tienes que hacer que su pinche cerebro se active y eso lo hace una inventada de madre si tú le dices ay chiquita bonita deberías de cambiarme mira tú eres servidor alejido deberías de ser diferente no tú crees que va a entender esto no va a dar bien a la verga me lo avienta de su puta madre a ver hija de su puta madre y siéntese acá adelante porque la voy a operar perra cuando cuando ella quiere cuando él quiere cuando su propia necesidad lo sabe también cuando vean el pinche desmarque que han hecho en su vida cuando quieran voltear y se den cuenta dice la literatura que su vida que su vida ha quedado como un campo minado cuando se volquee mira Dios perdona la familia a veces pero el tiempo nunca 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 sigan sigan jugando atleta va a acumular años como tantos pendejos y se va a quedar solo ah con prestigio sí pero solo se van a decir padre y le van a decir orador pero solo enfermo jodido dado a su puta madre porque así está la mayoría no todos me queda claro que no porque luego dicen que les tiramos a los viejos yo no les tiro a los viejos yo les tiro a los viejos incertibles a los que ya se les olvidó trabajar con los demás a los que ya se les olvidó hacer un servicio a los que ya se les olvidó hacer un pinche café a los que ya se les olvidó llegar a su grupo y hacer la limpieza de su grupo porque yo a eso llego dicen que si ya con el ejemplo con el ejemplo las palabras mueven pero el ejemplo arrastra y si yo llego temprano yo lavo mis casitas pues no hay alfombra en el grupo pues hay que hay que barrerla y yo me pongo a trapear la alfombra ¿no? he servido café en mi grupo y no se me han tenido las pinches manos ni el pinche título ni su puta madre yo cuando puedo ayudo si mi discapacidad no lo permite yo ayudo económicamente o como sea con una plática con una charla con un café con su puta madre pero yo trato de hacerlo y no se me caen las manos a esos tiempos son a los que respiramos ¿no? yo admiro a muchos oradores aún no hay un dos aunque a los cortes aunque ellos ya no están con toda relación con nosotros pero bueno yo los admiro si no me hubieran sido por ellos no estaríamos nosotros aquí ¿no? ¿sí? no, el parido Pimpos es una chulada de cabrón una chulada de cabrón el parido este Enrique Álvarez es una chulada de cabrón ¿sí? gente de servicio gente de servicio yo esa gente admiro estar solos pero bueno no todo a veces se puede poner en esta vida ¿no? y entonces bueno estábamos en la mente ¿verdad? y entonces cuando tú ya empiezas a hacer tu mente y empiezas ahora sí a leer ¿sí? porque para poder leer necesitas sacar todo lo que traes aquí dice el primer paso nuestros instintos se revelan ante la idea de que somos ingobernados mis instintos ¿cuáles son los instintos? dice el cuarto paso sexual, material, emocional y social dice el cuarto paso son dones de Dios pero nosotros nos hemos deformado ¿sí? o sea mis instintos se revelan porque están deformados yo tengo que encontrar donde se deformaron en el momento que yo encuentre donde se deformaron voy a poder tener unos instintos sanos y cuando yo tengo unos instintos sanos mi obligación como ser humano es cubrir esos instintos yo tengo que tener como ser humano cubiertos esos instintos uno que esté mal uno que esté mal chingó a su madre el ser humano en psicología se habla de la pirámide de Maslow ¿sí? eres psicólogo ¿no? no es que muchas cosas me han dicho que sí muchas cosas son de él yo soy psicóloga con profesión lo hice ya dentro de AA y en la pirámide de Maslow habla perfectamente lo mismo que son los cuatro instintos que deben de estar cubiertas esas cuatro áreas de tu vida la parte sexual la parte emocional la parte material y la parte económica ¿sí? pero el problema cuando yo yo bien los cuers de Kirchho piensan que Dios va a sustituir los instintos y te dicen si a ti no te falta Dios no te va a faltar nada eso no es cierto Dios no va a bajar a coger Dios no va a bajar a darme el gasto Dios no va a bajar a abrazarte o sea eso es una mentira usted tiene que tener sus cuatro instintos cubiertos ¿y quién los va a cubrir? otro ser humano otro ser humano o sea si te puedes coger tú solo si se me queda claro ¿no? pero después te pido un vacío muy curero ¿no? entonces mejor estar acompañado ¿eh? ¿sí? ¿sí? necesitas a otro ser humano para conseguir un trabajo tú vas a depender de otro ser humano para un trabajo que es el que te va a dar la parte económica tú necesitas una sociedad con la cual tienes que convivir dice el el creche a las asociedades médicas el por primera vez reunirte nuevamente con el rebaño humano o sea necesitamos la parte social ¿y esa quién la va a cubrir? con los alcohólicos con los alcohólicos con mi familia con mis vecinos ¿sí? entonces tengo que tener buena relación con los demás pero si mis instintos siguen deformados lo único que voy a causar o a crear son dependencias sexuales sociales económicas y musulmanes ¿sí? porque cuando los instintos están deformados no se cubren crean dependencias y eso es lo que al enfermo como nosotros nos ha dado en la parte porque no hemos sanado nuestros instintos no hemos sanado la parte sexual el folleto del viento de la perfección la vida emocional y el viento de la perfección habla justamente de los cuatro gigantes ¿no? porque ya en el primer litro habla de los digo habla de los tres gigantes y en el primer litro ya habla de los cuatro gigantes ya ven que los putos alcohólicos todavía hay que ya se aventaron un gigante más que ya se aventaron la controversia de que se no es gigante como puta madre es un poco desmadre ¿no? pero cuando usted habla del aspecto de los tres gigantes que es la ira el amor y el miedo dice que en el amor hay tres tipos de amor el amor físico que habla toda la parte sexual de otro ser humano la atracción física ¿no? que se va deformando a través de que vas adquiriendo placer quieres más placer y quieres más placer y quieres más placer ves películas pornográficas empiezas a tener dos, tres viejas y al final de cuentas vas a encontrar el mismo base ¿sí? y después habla del amor psíquico que es el amor mental en donde si es necesaria la parte física pero empiezas a ver las virtudes del otro ser humano y empiezas a extrañar al otro ser humano y te das cuenta de que esa persona pues te empieza a dar emocionalmente cosas aparte de las sexuales y al amor que todos los seres humanos aspiramos es al amor espiritual ahí habla de que aunque no esté la persona ¿sí? tú vas a amar a esa persona y eso habla ahí habla de las personas que se van que se van que se van falleciendo pero si lo vemos a nuestra historia eso lo debes de sentir con la persona que te dejó con tu pareja con tu expareja con el papá de tus hijos con la mamá de tus hijos que la puedes amar aunque no esté contigo eso es un amor espiritual alcohólicos anónimos dicen que a doble A sirve para unir familias sí pero eso no significa que permanezcan juntas sirve para unir la familia porque tienen hijos de por medio pero eso no significa que tengan que vivir juntos es lo que a veces el enfermo no entiende esto es para unir familias y a poco te tienes que quedar con un verde que no amas que no quieres que lo odias porque no has trabajado ni mal porque la tierra te engañaste dijiste que lo perdonaste y que lo amabas cuando la realidad es que lo hicieron sí y muchas veces no lo dejas porque qué van a decir los alcohólicos qué va a decir la sociedad qué van a decir los demás qué va a decir mi mamá qué va a decir el padre de la parroquia de la colonia si él fue el que nos casó qué van a decir los demás y como tú eres dependiente de lo que hablan los demás de ti entonces vas a hacer lo que los demás quieren que hagan y eso no te permite estar bien ¿quién te dijo que debes dejar de amar a la pareja? ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? no la tienes ¿para qué te peleas? dice una canción de Diego Bernaguer se llama Desierto búsquenla está bien poca su puta madre así cuando está de ver sus estadores póngala y siente que se le va a parar el corazón ¿no? dice trato de olvidarte trato y te recuerdo y te recuerdo más estás tratando de olvidar a una persona y de estar recordando todo lo que viviste con esa persona estás recordando que nos sentábamos los dos juntos en las dos sillas del barrio tomados de la mano eso tengo que olvidar ese es el padrino y eso tengo que olvidar el padrino ¿no? no, pero mira recuérdelo con amor hijo de su puta madre si el dolor no es lo que vivió usted allá afuera el dolor es lo que vive aquí por no hacer lo que no debe de hacer hijo de su madre ese es el verdadero dolor ese es el verdadero dolor que tienes que no tienes que hacer lo que antes hacías y eso causa dolor en Alcohólicos Anónimos porque tú quieres hacer lo mismo quieres andarte pinche arrastradito hijo de su puta madre quieres ir a tocarle y decirle regresa por favor mira ya me voy a distribuir tercer inventario una madre bueno ¿no? ¿los ustedes las imágenes? no ¿no? 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 o sea tienes que empezar a trabajar con el verdadero dolor dice la literatura el dolor es la piedra del crecimiento pero dice Antonio Romero el sufrimiento es opcional usted decide si sufre o no sufre usted lo decide porque sufrir se llama un acto de conmiseración ¿qué? resentimiento al revés dice la literatura resentimiento al revés usted sigue resentido pero ahora con usted mismo con usted mismo usted está pagando sentimientos de culpa con los demás para salvar los propios y así no funciona tampoco no funciona trabaje con lo que más te duele tiene que dejar a la vieja no se pere si la deja de amar o no la deja de amar si es un amor real mamá la va a dejar de amar pero si era pasajero le chingo a mi madre donde quiera se lo pide un hijo de su puta madre a los 7 meses ya lo olvidó a los 7 meses ya lo olvidó porque los seres humanos somos cíclicos y el 7 es un número cabalístico a los 7 segundos a los 7 minutos a las 7 horas a los 7 días a los 7 meses a los 7 años sus vidas cambian cambia su manera de pensar cambia su manera de actuar cada 7 cada 7 cada 7 es un número cabalístico si y usted a los 7 meses si se deja ya esa persona ya no va a estar en su vida si es que no la ama si la ama entonces si va a poder transformar ese amor espiritual y eso es lo verga del programa que no te estás peleando que aprendas a vivir con lo que estás teniendo el día de hoy así con el pinche dolor más grande pues para eso están un grupo pendejo quien le dijo que aquí me iban a preparar para los mejores días de su vida no es cierto aquí lo van a preparar para los peores días de su vida para los peores para la muerte de sus padres para el abandono de su pareja para el abandono de sus hijos para la pérdida de dinero para la pérdida del trabajo aquí lo van a preparar para eso no están temblando usted dijo usted le dijo a Dios dame fortaleza ahí está ahí está pendejo porque no le sabes pedir adiós putazo y putazo y putazo pues es lo que te va a hacer fuerte no le pidas fortaleza no se estendejo pidele necesidad de Dios necesidad de Dios entre más fortaleza le pidas más pruebas te va a poner porque ahí Dios te va a probar hay que aprender aprender a aprender todo mira Dios te va a dar lo que tú quieres pero hoy te va a dar lo que usted necesita porque usted todavía no sabe vivir ni siquiera sobre lo que tiene hijo de su puta madre el alcohólico tiene todo para ser feliz y quiere a poco todo para ser feliz no ha aprendido a disfrutar lo que tiene el día de hoy no has aprendido a disfrutar a tus hijos no has aprendido a disfrutar a tu pareja ya no les voy a decir que manden a la boca a sus maridos porque hay que pego hacer eso no si no en realidad cada que yo postarlo es que se te quite los pendejos por Dios por Dios o sea que algo así te entre y te vas a morir por ese cuerpo sientes que te mueres me cae de madre que se siente que te va a cargar la verga no sientes que te va a dar un paro cardeal no mueres no come no 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 se siente uno de la chingada pero no te va a pasar nada nada no te vas a morir y cada que te preguntas que voy a hacer tú vas a ser feliz es lo único que vas a ver ya no vas a aguantar un pendejo porque aparte lo aguantas no quieres estar donde lo aguantas lo necesitas incluso hasta para pelear porque hay muchas pinches viejas que dicen ah ¿con quién te vas a tener? ¿no? si las reconciliaciones estaban de poca madre pues sí porque los alcohólicos solucionan todo en la cama la gente normal soluciona sus broncas hablar nosotros no sabemos hablar piensas que porque ya te cogieron ella se le olvidó de la engañar hija de tu pinche madre ¿no? es que con eso ya la librería no es cierto por eso los problemas se acumulan por eso llega un momento en que la pinche maldita se explota y empiezas a sacarle todo el puto historial ¿tampoco crees que ya te molestico de la puta madre? hace 10 años cuando traías el pantalón azul la camisa para los zapatos ¿eh? cuando volteaste a la hija de su puta madre que llevaba un vestidito corto negro porque estaba enseñando a las chicas y las patitas muy bonitas por cierto pero era el puto la hija de su puta madre ¿no? ¿tú crees que ya se me olvidó? porque no aprendes a solucionar las cosas en ese momento ¿de esa casa actualmente todas las mujeres tenemos memoria? fotográfica fotográfica cabezos detalles colores nombres sabores no fechas hijo de su puta no cuidado porque una pinche vieja no te acordes el día que se casaron no no desde la mañana mi amor si te acuerdas en que día estamos ¿sí? ¿tú esperas que te lleguen con un ramo de flores un oso de peluche que no tienes en nada bueno por primera vez que te lleve a conocer aunque sea un hotel hijo de su puta madre cuando ves que no se acordó cuando ves que le valió verga o sea es sinónimo de que no utiliza no le interesa no quieres saber bueno abordece ese día a lo mejor si se acuerda pero quiere perder la memoria un cinto para que no le interesa quítala y a las mujeres no nos gusta aceptar no te quieren nunca te ha querido nunca porque si te hubiera amado en algún momento no te hubiera golpeado porque si te hubiera amado no te hubiera insultado porque si te hubiera amado no te hubiera engañado porque si te hubiera amado no te hubiera dicho pendeja porque si te hubiera amado no te hubiera ofendido como te ofendió entiende que nunca te ha amado nunca te ha amado pero tampoco lo has amado a él tampoco lo has amado a él el cual que llegó en el momento correcto para cubrir la pinche soledad tan cabrona en la que te encontraba nada más no existe el amor no existe el amor existe una pinche dependencia existe una conveniencia hay matrimonios por conveniencia porque las mujeres si saben que las están haciendo pendejas si lo saben si lo saben pero no lo quieren aceptar no los hombres son pendejos son pendejos se les nota y pinche ya se quiere poner a diente y todos los días se va ¿no? siempre anda oliendo a pinche mecánico y hasta perfume se compra hijo de su hijo ¿no? llega tarde ya esconde el teléfono ya se lo mete al baño cuando antes lo dejaba en la mesa ¿no? y empieza a tener actitudes que tú sabes que tú sabes que son propias de un pinche infiel pero te gusta hacerte pendeja te gusta hacerte pendeja negar tu pincha piensas que no sea realidad todo por miedo a estar sola sola piensas que te va a durar toda la vida deja que se le presente otra mejor que tú más joven que tú más bonita que tú y los hijos la familia la religión las cosas de clave y la madre se le van a olvidar y te va a mandar bien a chingar a tu madre y bien merecido por pendeja bien merecido por pendeja porque usted hizo durante años hasta lo imposible para dejarlo de subir durante años hizo lo imposible para dejarle de gustar durante años hizo lo imposible para dejarlo de atender durante años hizo lo imposible para dejarlo chingando que bueno que lo mandaron a la fe que bueno que va a encontrar otra mejor que tú y eso lo tienes que aceptar tienes que no ver hasta dignidad para aceptar es mejor que yo y es mejor que tú no en el hecho de que esté más guapa que tú más joven que tú no es mejor que tú porque lo trató como tú no lo quisiste tratar y durante años tuviste la oportunidad de hacerlo y no quisiste hacerlo por ego por miedo porque el padre no te dijo que ya tenía dignidad ¿no? que ya no te dejara que ya no fuera su misa no, 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 no los padrinos no saben los padrinos no saben todo tiene un momento todo tiene un espacio todo tiene lugar y usted como mujer debe hacer las cosas lo que debe de hacer en su casa porque ya viene en el grupo y ya ay hijo de tu puta madre así como lavas los trastes en el grupo ven a lavarlos a la casa ¿dónde dice? ¿dónde dice? eso es querer manipularlo eso es querer controlarlo usted no se ha derrotado para ni madres usted todavía quiere hacer sus pinches huevos al gusto al rato lo van a mandar a la chinga ¿no? un hombre lo que más le gusta es que lo atienda que lo apapache que lo consienta que le suben sus pisitos que le des un masajito así rico con cremita sentito puta madre que le des una pinche chula hijo de su puta madre yo no compañero no sé lo que les gusta pero encuentran una pinche ingetota encuentran una pinche despeinada valideja chancluda con el pan de todos los días la pinche chacrasada para su pinche madre la pinche placerota a mitad de las patas y con la toda enclarazola aquí y cuando no te quieren cogerlo con lo documentecita seguramente ya está con otras no te torno de eso si ya está con otra luego les preguntan que nada más quiero saber si me estás entendiendo ¿qué vas a hacer cuando te diga que soy? ¿la vas a aguantar? ¿la vas a aguantar? ¿a qué pregunta? si ya sabe una de dos o se queda callada o lo manda a la verdad aquí no hay deuda o se queda callada y se le está chingando la madre o lo manda a chingar a su madre muere muere porque aunque te diga no lo vuelvo a hacer ni perdóname y es que fallece y es que fue ella la pinche demonio que me provocó lo va a volver a hacer lo va a volver a hacer le va a decir ¿qué te dijo mi padre? que el demonio estaba disfrazado de mujer no lo quise entender si es ese ya llegó o lo va a volver a hacer ¿qué fue ella? ¿se hizo ella? ¿qué fue ella? no, ¿qué fiesta ¿alguien? ¿no, perdón ¿verdad? 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 de mujer, pero también de hombre, también de dinero, también de poder, también de prestigio, también de... Mira, el día de hoy está el chanclón y está Dios. Mira, la Dios está chingando un café ahorita. Y los dos están al acecho, los dos están esperando a ver aquellas que atendejas. Uno necesita cinco minutos que te atendejas para entrar en tu vida y el otro necesita cinco minutos que te atendejas para la reúne del grupo moderado. Los dos están al acecho. Estamos en terrenos espirituales. Y tal es espiritual el Dios como es espiritual el diario. Pues, chanclotas, sí estaba en la historia de chanclotas. Estaba el patrón, estaba el chucho y estaba el... ¿Luzve? ¿Así se llama? Luzve, bello. Y entonces, cuando ve el pinche jefazo que había un jugo de desmadre en el mundo, dijo, voy a mandar a alguien para que estos hijos de su pinche madre ya entiendan que las cosas sean diferentes. Pero el Luzve le ganó el ego y le dice, mándame a mí, yo voy a hacer que todos le crecen a ti. Y el chucho le dice que sea más tu voluntad y no la mía. Y entonces, ante esas palabras, el jefazo dice, pues voy a mandar al chucho porque es más humilde. Y el pinche de usted se embutó y dijo, la chinga, toda tu puta madre, así como en el grupo. Y dijo, yo soy el bueno. Y a ver quién me sigue. Y ahí van los pendejos, ¿no? Que pierdan el pinche del demonio. Y hay otros que dijeron, no, pues yo me quedo por el chucho. Y hay otros que dijeron, pues a ver yo qué hago, hijo de su puta madre, ¿no? Y se quedaron así que le dijo, ¿no? Y entonces el pinche Luzve como se encabloró tanto, entonces dijo, ahora me voy a vengar y yo voy a hacer que todos, que todos se dejen llevar por sus pinches bajas pasiones, por sus debilidades, por sus defensas, ¿sí? Y el chucho quería lo aliviar a todo el mundo, pero nadie ganó. Nadie ganó, ¿por qué? Porque lo dieron muy grande. Eso fue el pendejo. Ese fue el pendejo. Y el ser humano no sabe manejar muy grande. Al ser humano le tienes que decir lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque no sabe tomar decisiones. Porque el carácter es saber tomar decisiones y el carácter se va refiriendo con el tiempo, practicando un programa. Y el carácter no es otra cosa más que saber decir que sí y saber decir que no. Pero entender que cada sí y cada no tiene consecuencias y tiene pérdidas. Las dos. Si usted toma una buena decisión, pues va a tener que comprender todo lo malo. Y va a tener consecuencias. Y mi silencio, y al alcohólico no le gustan las consecuencias, quiere las chinas. Quiere las chinas. Ya me la cogía. Ay, ¿cuáles consecuencias? No. Mira, Dios no te va a castigar. Me queda claro que Dios no te va a castigar. Lo que usted va a vivir son las consecuencias de sus actos. Pero Dios no te va a castigar. Dios te dio un pinche libre albedrío. El problema es que usted no sabe qué hacer con él. Precisamente por todo lo que hay en nuestra mente. Y entonces cuando cubrimos esa parte de nuestra mente, cuando hemos leído, cuando hemos empezado a practicar el programa, que te lleva otros tantos años más, vas a encontrar la parte espiritual de este programa. Donde vas a encontrar realmente a Dios. Y donde te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado contigo y que siempre ha estado en tu vida. Pero que tú no has querido ver. Cuando vas a empezar a tener un poco de fe. Cuando vas a empezar a depositar tu vida en manos de Dios. Cuando vas a encontrar lo que habla de la literatura, que es la próxima frontera, que es la sociedad emocional. Donde pase lo que pase, usted no se va a mover. Encontrar a Dios y encontrar ese despertar espiritual que ha retociado un paso. Ese es el cambio de juicios que se arruinan a los que se arruinan de una manera. Cuando usted encuentra a Dios, automáticamente usted cambia de juicios y de actitudes. No necesita decirle a nadie lo que tiene que cambiar. Usted no cambia. Bueno, más que no lo cambiamos, lo transformamos. Transformamos nuestra vida. Porque diciéndose a un paso que a través de la práctica de los once pasos restantes, vamos a encontrar un despertar espiritual. La parte espiritual, no la parte religiosa. Donde Dios te vas a dar cuenta que no nada más está en la sienda cada mes, porque está en la sienda, porque dice, voy por mi pastillita de cada mes a la sienda, para aguantar otro mes, ¿qué hace? No, 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 no. Voy al rumbo por mi pastillita y encuentro a Dios. Allí estoy de paz y tranquilidad, ¿sí? Porque aquí vienes a hacer un piso maldito parecido. Donde debe de encontrar a Dios es en su casa. Es en su vida. Allí es donde está Dios. Dios, usted va a empezar a aprender aquí lo que usted tiene que practicar en su casa. Tienes que liberarte de tus pinches egoísmos, de tu pinche concentrismo. Tienes que liberarte del tiempo, del orgullo, de tu vanidad. Tienes que liberarte de todo eso y empezar a practicar lo que encuentras aquí con tu familia. Con tu familia. Aquí es bien bonito hablar y decir que el programa opera, pero visitaremos a tu familia y que nos digan cómo ha operado el programa en tu familia. Cómo operando en tu vida. Si es cierto que ya no los gritas. Si es cierto que ya no los humillas. Si es cierto que ya no los sobajas. Si es cierto que ya los llevas a pasear aunque sean los domingos, hijo de tu puta madre. Si es cierto que le inviertes una familia a tu familia. Si es cierto que los llevas al doctor. Que los llevas a comer su pinche helada. Que los compras unos pinches tenis. Porque si va a dar sentimientos de culpa. Sí. Hacerlo porque te nace. Hacerlo. Por el amor que sientes por ellos. No por querer reparar daños a lo juro que le dejo. No por dar para obtener. Porque el alcohólico da para obtener. Va a la hacienda porque piensa que si va a la hacienda cada mes, pues Dios le va a dar más. Que si viene al grupo de alguien porque Dios le va a dar más. Si no es cierto. Esa es tu pinche obligación. Es tu pinche obligación. Usted dañó los 365 días del año para 24 horas del día. Y se llama agradecimiento a gente que viene a su cumpleaños y que va a su hacienda cada vez. Y que sigue sirviéndole a los demás. Y que sigue trabajando con el nuevo. Y que sigue apadrinando. Ese es un ser agradecido. Un culero que nada más viene y abre el grupo y manda a todo el mundo con el dedo. No puso cualquier pendejo. Lo hace. Lo hace cualquiera. El problema es que la recompensa nos conectó a través de eso. Venimos a buscar paz y tranquilidad y si la vas a encontrar. Si la vas a encontrar. Cuando la loca de la casa, deje de estar pensando pendejadas. Cuando ella no se esté peleando si siente o no siente. Cuando ella no esté preocupada si le engañan o no la engaña. Cuando ella no esté preocupada si vive o no vive. Ahí es cuando vas a encontrar la pinche paz y la pinche tranquilidad que andamos buscando. Porque eso es lo que debimos encontrar. Poco a poco vas a ir recuperando la dignidad a través de que te veas en el pinche espejo. Que te veas en el pinche espejo. Te guste. ¿Quieres el cabello? Bueno. ¿Quieres el pústulita? ¿De lo cual es el pedo? ¿Quieres estar 90, 60, 90? Bueno, pues parate temprano. Vete al pinche gimnasio. Aunque sea una hora. En lugar de estar echada como puto marrando y tragando y tragando y tragando. O sea, todo tiene un sacrificio. ¿Quieres los ojos? Vete a los ojos. Fíjate si vas a tener los ojos. ¿Quieres hacer algo? Acción dice el sexto capítulo. Acción. Usted quiere algo para tener que luchar por lo que quiere. Aunque Dios le va a proporcionar las herramientas para encontrar lo que usted quiere. Pero no le va a dar todo en la neta de plata. Usted tiene que luchar por lo que quiere. El problema es que hemos perdido los sueños en el mundo de la oleada. ¿Has dejado de soñar? ¿Has conformado con lo que eres? ¿Y no te gusta lo que eres? ¿Pero te has conformado? ¿Has dejado de pensar que puedes ser mejor de lo que eres el día de hoy? ¿Que puedes tener un mejor casa? ¿Que puedes tener una mejor casa? ¿Que puedes tener un mejor trabajo? ¿Pero lo piensas así porque no has trabajado con tu estima? ¿Porque sigues pensando que los demás son mejores que tú? Y sí, encontré la fórmula perfecta para no frustrarme. Y entendí que hay personas mejores que yo, pero yo soy mejor que muchos. Entendí que hay lugares en los que no me quieren, pero hay lugares en los que yo tampoco quiero estar. Y entendí que hay personas que no quieren estar conmigo, pero hay personas con las que tampoco yo quiero estar. Y cuando lo entiendes no te frustra. No quieres estar conmigo, está bien, pero yo tampoco quiero estar conmigo. No me quieren aquí, está bien, pero si me quieren en otros lados. Tienes que entenderlo, porque te vas a dejar de frustrar. Tienes que entender que hay bizcochos mejores que tú, pero tú te has hecho para pretender a tu mamí. ¿Qué has hecho? ¿Tú crees que a él le gusta voltear y tú crees que estás toda gorda? ¿Tú crees que a él le gusta? ¿Tú crees que a él le le gusta? Y tú piensas que porque ya te casaste con él ya no te va dejando. Ya no. Ya no. Pero tú deja que lo has permitido. Y aquí se trata de ya no permitir lo que toda la vida nos ha hecho raro. Aquí vienes a aprender y a darte cuenta por qué vives hasta el día de hoy frustrada, pero que tienes que hacer para ya no vivir en frustración. Pero esa es tu decisión. Las vidas de doble A existen. Sí existen. Sí existen. Pero es con el tiempo. Es a través del trabajo. Tú le pides a Dios, pero ¿qué le has dado? Pides y pides, pero tú quedas a cambio. ¿Qué das a cambio? Tenemos más de lo que hubiéramos pensado tener en algún momento. Todo lo que tienes el día de hoy siempre lo quisiste. Yo yo lo tengo. Sí voy, sí voy, sí voy. Pero él nos ha consentido absolutamente todo. El problema es que nosotros no somos capaces de ser felices con lo que tenemos. Es el problema de algún sí gobernable. Sí gobernable. Sí gobernable. ¿Qué hace a veces en un grupo? Y en un grupo no vienes a dejar de beber o de drogarte. Es cualquier tema que lo hace. Aquí el problema es que tienes que aprender a vivir. Porque has sobrevivido durante muchos años. Y vivir diferente. Y sí se vive dentro de drogarte. Y sí encuentras la paz, y sí encuentras la felicidad, y sí encuentras la tranquilidad. Y son momentos. Son instantes. Y tienes que vivir el aquí y el ahora. Dice la literatura. No vas a secar la ropa por el sol de ayer y tampoco con el sol de mañana. Dice la hoja sueltas. No lo recuerdo hoy. El día de hoy. En el programa es 24 horas. No sabemos, no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada. Las cuatro horas de la espiritualidad no han funcionado. La actividad dice que las personas que llegan a tu vida no son las personas correctas. La segunda dice que las personas que llegan a tu vida llegan en el momento justo. No había otro. Las personas que llegan a tu vida llegan para enseñarte algo. Y la cuarta dice que lo que termina, termina. Mientras tú te manejes bajo esas leyes, tú te vas a sentir mal. Y vas a disfrutar en el techo, en el momento que esté. Vas a aprender a vivir, a disfrutar. Ahorita es la felicidad. Ahorita es lo chingón. Dentro de una hora ese es futuro. Y hace media hora ya es pasado. Solo por hoy. Nada más, solo por hoy. Una vez yo vio a Jesús Adrián Romero a un concierto. Y en esos días yo todavía me preguntaba cuál era mi misión, mi misión aquí, ¿no? Ya tenía años en laboratoria, ya tenía años en el centro de AA. Y entonces ese día Jesús Adrián Romero dijo algo bien chingo. Él decía que en alguna ocasión él también se preguntó cuál era mi misión y lo sabía. Y que llegó una persona y que le dijo, mira, quiere saber cuál es tu misión y es bien fácil. Uno, haz lo que te guste hacer. Dos, que lo que te guste hacer lo más vas bien. Y tres, que lo que te guste hacer lo más bien sea una bendición para ti y una bendición para los demás. Hoy sé que esto es mi misión. Me gusta, yo amo de tu camadre, es una bendición para mí y si quieres es una bendición para ti. Porque todos sirven al alcohólicos a lo que me gustó. Hasta los malos ejemplos sirven al alcohólicos a lo que me gustó. Dice la literatura, hay uno que tiene todo el poder. Dios, Dios, para dar un cuento. Y ya para finalizar, hay un pedacito del poema de Juana de Arco. Al final del libro azul había otros, ya ni la edición no hay vallando bien, pero había las historias de los alcohólicos. Y en una historia de los alcohólicos dice, después de haber vivido lo vivido, doy por bien gozado lo gozado y por su costo de por bien sufrido lo sufrido. Yo si no hubiera vivido cosas buenas y cosas malas dentro de alcohólicos anónicos no sería lo que sería el día de él. Soy mal de lo que hubiera pensado ser, pero todavía me falta hacer lo que muchas veces he querido ser. Todavía tengo sueños que los tengo que realizar. Ya he hecho muchos, mis hijos no son alcohólicos, jamás he empezado un grupo, para eso tiene madrugada en su casa. A mí me dijeron, usted es la que está en AA, no tienen ricos por qué llegar alcohólicos anónicos. Ya soy lloradora de lo que siempre quise ser. Ya tengo otra carrera, la que siempre quise tener. Tengo la familia que siempre la dele. Tengo la pared porque siempre quise. Corta mis proyectos o no otros. Yo solamente le pido a Dios, mira. Solo un día más. Dicando lo que yo a veces siento que no me merezco. Porque si Dios fuera justo, muchos no tendríamos por qué estar ahí. Si Dios fuera justo, uno tendría que ser en el hospital, en el pincho, en el manicomio, en el patio, en muchos lados. Pero Dios es amoroso y es benevolente, por eso no tiene nombre. Nos conocemos una oportunidad para vivir de manera diferente. Y esa opción es la opción que tú decís. Tú vives como quieres vivir. Tú vives como quieres vivir. ¿Quieres vivir bien? Vive bien. Va de lo que pase, muera quien muera, nazca quien nazca, quien coja quien coja. Usted tiene que estar en un lugar. Viviendo bien, lo que dice el doceavo paso. La alegría. Que no sabe vivir dentro de los cólicos anónimos. Alegre. Que se vaya al revés. Que se vaya al revés. Eso es para hombres y mujeres. Porque aquí te formas para ser un buen hombre y una buena mujer. Y sobre todo, para que todo lo que aprendas aquí, lo practica en su casa. En su casa. Ahí es donde va a encontrar usted las miedas. Donde va a encontrar lo que Dios, durante tantos años, hizo para que usted llegara a los cólicos anónimos y que los beneficiados fueran su familia. Y ellos son los únicos beneficiados. siempre, cuando tú lo quieras. Yo les agradezco por haber disfrutado. Y este, yo vengo conmigo. Aplausos. 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 Neurodóxica. Agradeciendo a la madrina Alex Sierra, gracias por desprenderte de su tiempo, nos deja mucha enseñanza y nos pasa algo así. Aprende uno de cada experiencia y bienvenida. Y pues dándole este reconocimiento que desde Guerreros de Vida, cuartito paso, otorga el presente de conocimiento a la madrina Alex Sierra agradeciendo por compartir con valiosas experiencias y participación. Los guerreros se forman golpe a golpe en el rumen de las dolorosas experiencias. Gracias. Aplausos. 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 El 26, está de acuerdo. 30, Gaby. ¡Gaby! ¡Diez! ¡Dietro! Gracias. A lo largo de las noches del asistimiento de los otros, les ayudaría a agradecerles de la diferencia. ¡Halgas el señor con un lugar donde también nació de decirle a ella! A lo largo de las noches del asistimiento... ¡A la lúpula de las noches! 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 ¡No te vamos a dar la cosa. ¡No te vas a dar la voz de las noches! ¡Que muerga! ¡Ja, ja, ja! ¡No necesito depender! Buenas noches compañeros, mi nombre es Irene y soy actual